A lo que vinimos, a la cuenta de tres, a los más perú bendito jesucita, a la cuenta de tres, uno, ayúdenle al público, uno, dos, y se juega compañías, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Agradecimiento a todas aquellas personas que están apoyando y que han aportado a que este más perú bendito sea posible. Gracias a todo público por la presencia. Gracias. Gracias a los que compiten por hacer de este festival una excelencia, por hacer de este festival un ejemplo más de festival para seguir. Así en el mes de marzo, señoras y señores, le damos inicio a todos los festivales organizados en el municipio de Moñitos. Y se viene, sábado de gloria, domingo, de resurrección, tres festivales al mismo tiempo. El de la panoja, en Bahía Rada, en todo el hermoso municipio de Moñitos. En Minas Arriba, el festival del dulce. En San Patricio, Buebla, el festival de la patilla. Y a todos que van a ustedes cordialmente a ir a disfrutar. Y también, otro festival de toros. Yo ando buscando unos toros por allá, tengo uno, Wilson. Otro toro que se quiera inscribir. ¿A quién llevamos? Leiber, damos un toro por ahí. Bueno, yo también soy otro toro, llevan dos. Y Leiber trae. Le damos mínimo diez toros. Para llevarlos a brindar una tarde de toros en el bajo limón. Esta publicidad política es totalmente gratis en nombre de la máquina de Moñitos y de Carlos Sánchez. No es cobrada. Ahí tiene, le dije que estaba corte. Yo 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 le dije que yo conozco el carrego. Yo le grabo bien. ¡Claro! Ahí Dios me desvía. Ahí Dios me desvía. Ahí Dios me desvía. Bárbaro. Este muchacho viene del corregimiento de Río Cedro, Vereda, Tierra Blanca, si no estoy mal. Le apodan Bluto. Por tener las manos grandes. Y por comer bastante. Así comía bluta de Olivia, de Popeye. ¡El punto Julio! ¡El punto Julio! ¡Hábreme, cominaí, mamá! ¡El punto Julio! Y señor, Ferticoco presente. El hombre que llegó a transformar la concha para que no la encargan a los ríos y fueran a descansar a la mar. Primera empresa, Ferticoco llegó a Boñito con ese objetivo. Y hoy, muy importante, se tiene la concha de coco. Y señor, que estaremos premiando primero y segundo lugar. Agradecimiento. ¡Agradecimiento! 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 Y un grupo de muñetas capacitadas en el Sena para eso. Para atender a Bacano. ¡Agradecimiento! ¡Variedad es el Primo! ¡Aomero y Fuente y Brunel Ballestero! ¡Gracias por ese aporte espectacular! ¡A Salvador! ¡Gracias, viejo Salva, mi hermano! ¡A José Luis Martínez! ¡A un toro! ¡A tesorero municipal! ¡Gracias, viejo! ¡Gracias por apoyar y aportar a este subfestival! ¡Actación de gasolina, la Villa de Moñitos! ¡Estamos ubicados en el barrio El Quernito! ¡Frendando servicio de cinco de la mañana hasta las ocho de la noche! ¡Oye, pero siéntate! ¡Ahora verificamos! Yo por eso les pregunté si sabía que un mecan grego Como decía el fallecido Dios me decía Todos los pájaros cantan pero no cantan iguales ¡Mi señor! ¡Si no que lo diga mi compadre Leyer Blanquicet! ¡Ejo, me compadre, ¿se hace bien o no se hace nada, compadre? Yo creo que así como yo sé comer cangrejos Hay muchos que también aquí lo saben Y más Que estamos en la cuna del cangrejo azul Mono, amarillo y rojo Aquí se cultiva Aquí se cría El cangrejo Así como usted cría el marrano, cría la gallina Activamos cangrejos Así como se activa la pastilla, el plátano Este lindo sector de moñitos Se ha dedicado Muchas familias Viven y dependen Del cangrejo Así es que El jurado va a ser ustedes mismos Para que después no vayan a decir No que Leyer No que Luis Carlos Echeras O el Kierowski Me hicieron la rosca Por eso nacíamos